La Comisión de Turismo y Deporte Buenas tardes Claudio, un enorme placer poder contar con vos para entrevistarte hoy y además, bueno, felicitarte por el reciente casamiento de tu hija, a quien saludamos Sí, bueno, muchas gracias, muchas gracias, acá estamos Hoy, hace un marco estábamos diciendo que, bueno, Alejandro Nanía venía diciendo que celebrando que sea un periodo que se abre, un periodo de amor, en la radio hemos tenido muchos nacimientos y algunos casamientos, y bueno, esto se suma también al matrimonio de tu hija, ¿no? Sin duda, y aparte un matrimonio que se tendría que haber realizado hace, bueno, marzo del 2020, a la semana anterior se produjo, bueno, algunas decisiones de cierre y llevó a ir postergando todo hasta, bueno, el día de ayer, ¿no? Pero fue algo muy gratificante, muy hermoso, siempre es algo muy lindo ver familias uniéndose y bueno, creciendo, ¿no? Creciendo en miembros Claudio, y bueno, este es el sentimiento, bueno, que el pueblo manifiesta siempre, el sentimiento de amor, de estar vinculado a lo positivo y a la vida, pero lamentablemente tengo que cambiarte el eje, porque, bueno, todos estamos todavía conmovidos, concernados frente a un hecho que quitó la vida de un chiquito de 17 años tan brutalmente, injustamente, y que tenían la vida por delante, y vos como hombre del deporte, jugador de fútbol, y bueno, creo que eso nos podés contar, ¿qué sabés de esta situación tan dramática? Me refiero a un asesinato cruel de Lucas González, este joven de 17 años apenas. Sí, es un hecho que en este marco se enmarca, o en esta situación se enmarca en un grupo de chicos de los cuales venían de entrenar en su club, y tal vez esto es lo único que cambia de lo que venía sucediendo desde hace mucho tiempo, en ese lugar, o en esa zona, este, con un accionar que tiene la policía de la ciudad, y con un, también, a partir de ese accionar, por lo que hemos visto, de autos sin patente, de personal civil sin identificación, de detener sin, este, personas, intentar detener personas sin, bueno, hacer el protocolo establecido, y, este, bueno, terminar disparando a personas inocentes, es algo que se viene repitiendo, y lo más trágico de todo esto, desde ya que la muerte de este chico es inmensamente trágica, pero no hay que, bueno, no tener en cuenta que tal vez esto también se produce por ciertos mensajes, definiciones, políticas, bueno, posiciones que tienen algunos dirigentes desde la derecha argentina, algunos dirigentes de algunos gobiernos, ya sea de la ciudad, o de, este, o de otros lugares del país, que, de alguna manera, terminan pidiendo este tipo de cosas, terminan haciendo que los ciertos, este, policías, que pueden ser personas muy honorables, este, terminen transformándose en asesinos, porque las declaraciones de Esper, las declaraciones de Milet, las declaraciones de Patricia Bull, las declaraciones de muchos de estos personajes, terminan llevando a que inocentes se termosminen, este, transformando en asesinos, y lo peor de todo es que esos asesinos terminan matando a inocentes. Eso es lo que quiero recalcar, sí. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alejandro, la niña te habla. Mira, yo estoy preocupado por este tema, porque algunos de los comentarios que hacen estos políticos actualmente de la oposición y de la extrema derecha, están en, digamos, a contramano de la legislación, porque, digamos, el proceder de un policía, primero, está de acuerdo al régimen de procedimiento penal, claro, está cumple con una normativa, por eso tiene que acuerde determinada manera, y por eso la sociedad, en su totalidad, de una manera muy excepcional, autoriza cierto uso de violencia. Ahora, cuando esa autorización se sobrepasa, es delito. Ahora, que los políticos instiguen a que se sobrepasen y no se cumplan las normas, es muy grave. ¿A vos qué tenés para decirnos de eso? ¿Cuál es tu visión? Sí, no, 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 sin duda, era lo que estaba diciendo, ¿no? Es decir, el accionar de la policía ha sido sumamente repudiable y va a ser juzgado. El accionar y el mensaje de estas personas es la que tenemos que hacerle ver al resto de la ciudad, que no sólo lleva a nada, porque no produce que haya una merma en hechos directivos, lo único que produce es el asesinato de inocentes, lo único que produce también es transformar en asesinos a policías que tenían que cumplir una labor que lo pusimos entre todos los argentinos para que cumplan ciertas normas. Entonces, desde ya vamos a estar acompañando a la familia. Yo ayer intenté averiguar previo a la situación que después terminaron decidiendo si había algún abogado que los iba a acompañar y la familia sí, al final se había decidido que tuviera su abogado y ahora en una próxima marcha que se va a realizar trataremos también de tener presencia para que se vea la masividad del repudio a lo que ha hecho la policía en este caso y dando esa señal para que cambien ese modo de acción. Claudio, entiendo que el lunes se está convocando al Palacio de Tribunales. ¿A esa marcha te estás refiriendo? Sí, sí, creo que sí, creo que es la que había leído y es algo que si se va a producir también estaremos ahí, ¿no? Sabés que es esto de enorme gravedad, la utilización política de las muertes del señor que os quiero, diría salvajemente por sacar un voto más, ¿no?, en esa localidad de la provincia de Buenos Aires, pero tiene que ver también si estás de acuerdo con lo que se ve en la región, ya se ven esmásticas en Colombia, la utilización de estos símbolos y de esa cultura de la muerte. Y me llama poderosamente la atención, Claudio, no sé si vos opinás lo mismo, que desde los grupos de confesión judía no haya habido expresiones de solidaridad, de respeto ante estas víctimas. Vos que estás, bueno, vinculado a las organizaciones, organismos de derechos humanos, ¿sabés si ha habido desde las confesiones expresión de solidaridad, de respeto, empatía? Yo creo que hay ciertos sectores de la colectividad judía que sí han repudiado este tipo de hechos, y hay otros sectores que, a su vez, que están muy relacionados con el partido de Patricia Bullrich, que no, que no lo hacen de acuerdo a su interés político-económico, dejando al lado, bueno, algo tan importante como es mantener la memoria y criticar a quienes implementan esos símbolos, ¿no? Pero, bueno, sí sé que hay sectores que han tenido su posición crítica hacia esto, ¿no? Sí, evidentemente, entonces, confirmás que se refuerza, ¿no? Esta grieta entre esos organismos que aprovechan, esas organizaciones, ¿no? Que están aprovechando cualquier punta, aunque sea la crueldad de la muerte. Claro, para ir cerrando la entrevista, bueno, nosotros hoy comenzamos el programa celebrando la extraordinaria movilización del 17 de noviembre, que fue celebratoria, además de unas elecciones que nos dejaron un sabor muy, muy auspicioso a quienes militamos en el campo nacional y popular. ¿Vos qué nos podés decir? Sí, sino que fue una demostración inmensa de alegría, de amor, de compromiso, de futuro, porque ante las políticas que se pudieron empezar a implementar ahora que no hay pandemia, claramente están demostrando que eso hace que exista más posibilidad de trabajo, que haya mayor posibilidad de aumentar los ingresos en la población, a poder llevar adelante diferentes obras que, de alguna manera, le dan dignidad a ciertos sectores sociales que necesitan que el Estado esté presente. y esto sabíamos que los que tenemos alguna forma de pensar, si no hubiera ocurrido la elección que ocurrió, bueno, estos sectores que tanto daño se han hecho a los sectores populares durante tanto tiempo en el gobierno de Macri y en otros gobiernos de derecha, tanto democráticos o dictaduras, hubiera intentado que este gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández fuera destituido. Así que, primero, la alegría por estar en la calle, por movilizarse, por defender una historia de lucha de miles y cientos de miles de compañeros a través de la historia, y luego todo es lo que viene, la fuerza necesaria para hacer los cambios que lleven a que, bueno, la redistribución de la riqueza se realice en forma más justa y más rápida. En la ciudad de Buenos Aires, Claudio, afortunadamente, bueno, por esta remontada que estás mencionando, hay nuevos integrantes, más integrantes en la legislatura, del frente de todos. Exacto, ahí ya vamos a ser 19, del 17 que éramos ya vamos a ser 19, y muy esperanzados que, bueno, toda esa gran elección que se hizo fue la mejor elección legislativa que se hizo en los últimos tiempos, en la ciudad de Buenos Aires, con el compañero Leandro Santoro al frente, esperamos que, bueno, que sea el inicio de crecimiento también para que en el 2023 esta ciudad le dé la oportunidad a otra fuerza política que la gobierne, y que después evalúe qué ciudad es mejor, ¿no?, si una ciudad tan injusta y desigual como es esta ciudad, gobernada desde Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, o la que puede gobernar en ese tiempo que venga del 2023 en adelante. Claudio, muchísimas gracias por este contacto, y bueno, nos sumamos a ese deseo para que 2023 tener otro gobierno en la ciudad desde la fuerza que hacen todos ustedes en la legislatura y las organizaciones y movimientos del campo nacional y popular. Un fuerte abrazo, nuevamente un cariño para tu familia, que es un momento tan grato que están viviendo. Un abrazo muy grande a todos los de la mesa, y a todos los oyentes. Adiós. Un abrazo grande, Claudio. Un abrazo.